Estimadas amigas y estimados amigos aquí Aguilucho Rojo Gamer una vez más con todos ustedes hoy os traigo el video análisis la opinión y la crítica del videojuego Battlescrown Pro este videojuego Battlescrown Pro lo he adquirido en una edición que se denomina Battle Hardware Edition que trae una caja metálica y esta parte de aquí viene en relieve está muy interesante la parte de atrás es lisa pero la parte delante es en relieve después por dentro pues tenemos el videojuego con otro arte también del mismo incluye además también aparte pues la carátula de plástico típica que en este caso pues sólo está por aquí disponible en alemán que es la única que la venden en el amazon y después vienen aquí un total de unas siete cartas donde aparecen los personajes del juego no los distintos caracteres que podemos escoger en el juego bueno deciros que este videojuego es de Alu Sega y está creado por Vanilla Wallet que es una productora japonesa es un juego que apareció en 2013 para playstation 3 y psvita exclusivo de sony por tanto y apareció en el 2018 en una versión para playstation 4 con la única mejora de la resolución a 1080p y 4k donde esté disponible que lo tenga disponible y con la banda sonora orquestada con una orquesta de instrumentos reales mientras que la del juego de playstation 3 y psvita pues era una edición de sintetizada está en este caso suena bastante mejor después el contenido exactamente igual y no ha habido cambios en la jugabilidad decir que es un juego beat'em up de scroll horizontal típico juego de scroll horizontal con poquitos botones para manejar con el cuadrado golpeáis con el círculo hacéis el golpe especial o a distancia con el triángulo recogéis armas del suelo huesos distintas cosas que podéis encontrar y con la x saltáis con el r1 se realizan los movimientos de esquiva y poco más si pulsáis la palanca izquierda y le dais al cuadrado al mismo tiempo corréis si saltáis y pues podéis también disparar hacia abajo o darle hacia arriba la palanca izquierda hacia arriba y darle al botón de ataque y hace como un ataque en el salto no tiene combo ni tiene cosas complicadas es un juego muy accesible y muy sencillito y que tiene un nivel gráfico muy interesante porque son gráficos realizados a mano como dibujos animados que están muy bien el juego entra mucho por ojo sigue siendo igual de interesante que en el año 2013 porque es el mismo juego yo creo que se ha perdido la oportunidad para haber metido cambios jugables yo en ese caso no debo no no debo ni puedo quejarme porque yo no jugué el anterior de la play 3 ni ps vita por lo tanto para mí es una experiencia muy interesante yo siempre diría que este juego era un juego al tener los sprites de los personajes tan grande era un juego de lucha uno contra uno pero no es un beat and up de scroll horizontal de derecha a izquierda deciros que está con ambientación pues medieval de fantasía y magia con mazmorra castillo cavernas gluta bosque es un juego muy interesante hay un total de nueve niveles nueve niveles que tienen dos caminos el camino a y el camino b la diferencia es que al final de cada camino pues te enfrenta a un jefe final diferente y en el camino a es un de un nivel inferior con respecto al del camino b el camino b es más complicado en ese camino b se abre cuando vas avanzando en la en la historia por lo tanto hay digamos 18 fases no digámoslo así no nueve fases por un lado del camino a y otras nueve del camino b cuando terminas el juego por primera llegas a un nivel máximo de 35 del personaje porque es un beat and up de este componente de fantasía y magia medieval y además tiene un componente rolero donde vas a subir el nivel con la experiencia que vas consiguiendo en cada una de las mazmorras las estadísticas suben automáticamente y tú lo único que puedes hacer es mejorar habilidades con los puntos de habilidades que te van dando cada vez que subes nivel te dan un punto de habilidad o haces misiones secundarias te van puntos de habilidad hay también misiones secundarias y misiones de historia las misiones secundarias no son unas misiones nada del otro mundo son unas misiones donde hay que hacer algunas determinadas acciones en los mismos escenarios de las misiones principales acaba con ciertos monstruos o encuentra la habitación secreta y abre el tesoro cosas así no son no son complicadas y tampoco excesivamente interesantes lo único que cuando las completas te dan ese punto de habilidad te dan algo de experiencia te dan oro que es una moneda muy importante en el juego que te lo explicaré por qué y aparte desbloqueas una imagen de galería de arte del juego yo creo que ha hecho unas cinco o seis misiones pero hay un total de unas 15 ya digo que cuando acaba de jugar por primera que sería en dificultad normal se le desbloquea dificultad difícil ya puede subir hasta del nivel 36 hasta el 60 creo o algo así y evidentemente también aparecen unas nuevas misiones secundarias para poder completar todas las galerías de imágenes que hay yo creo que he hecho cinco o seis no he hecho más porque ya digo que no han sido misiones secundarias que me atraigan porque se juegan dentro de las mismas fases y no tiene tampoco excesivo sentido hacerlo es más te las llevas equipadas y vas a la fase a hacer la fase y haces también la secundaria pero bueno no están mal también tenerlas ahí están disponibles como digo dan dinero experiencia y un punto de habilidad que después podrá gastar bien en las habilidades específicas del personaje de la clase que tengas o bien en habilidades comunes habilidades comunes como por ejemplo pues mejorar la la los puntos de salud y en la específica pues en el caso de la elfa que es la que yo cogí pues que puede hacer una ráfaga de flechas o pueda por ejemplo hacer un disparo de flecha cargado por citar algunos ejemplos entonces el juego como digo es un juego beaten up de escuelo horizontal donde hacemos las misiones al terminar las misiones nos van a dar puntuación de la de la de la misión oro y nos va a ser dinero en este caso y también nos van a dar botín el botín van a ser las armas propias de la clase que tengamos elegida más equipamiento hay seis clases como son guerrero o caballero el enano y la amazona que son de combate cercano a corta distancia después tenemos a distancia larga la bruja y el mago y a distancia intermedia está la elfa que tiene combate cuerpo a cuerpo y también combate a distancia con el lanzamiento del arco con las flechas yo he cogido la elfa me ha parecido la más interesante entonces es muy importante decir que este juego tiene cooperativo local con lo cual hasta un total de cuatro jugadores en la misma consola pueden jugar con cuatro mandos distintos lo cual está bastante bien porque hoy en día los juegos de cooperativo local en consola están prácticamente olvidados así que los poquitos que hay yo creo que es bueno tenerlos sobre todo para los que nos gustan los juegos clásicos verdad también puedes jugar con multijugador online sin problema con tus amigos o con desconocidos pero yo siempre prefiero jugar con gente que esté cerca de mí para jugar en el local yo en mi caso del gameplay que he subido pues he jugado yo solo y los otros tres compañeros me han sido manejados por la inteligencia artificial que por cierto hay que decir que están bastante bien equilibradas funciona correctamente se ataca se defiende bien recoge ítems como armas como balletas lo hace todo correctamente si acaso en los enemigos finales puede flaquear un poquito pero está bastante bien entonces el juego se desarrolla con misiones principales y estas secundarias que son opcionales como digo y ves un mapa de una ciudad en esa ciudad es también horizontal el mapa y en el primer lugar veis una taberna donde podéis elegir los acompañantes que os van a seguir bien sean manejados por la cpu o por personas hasta un total de tres acompañantes podéis llevar también podéis grabar ahí la aventura después aparece un santuario que se llama que se desbloquea cuando van a estar en el juego donde cuando va jugando la fase va recogiendo montones de huesos y esos huesos puede resucitar a los acompañantes que tendrán más o menos un nivel parejo al que tú tengas en ese momento si tienes nivel 10 pues ellos van a tener nivel 11 12 o nivel 9 o 10 cuando lo resucite más o menos el nivel que tú tienes un poquito yo creo que el igual o superior si tienes 10 pues serás de 10 para arriba 10 11 12 pero no va a tener nivel 15 o 20 el que te encuentre más o menos nivel que tú llevas yo siempre lo he llevado un grupo equilibrado un mago una bruja y después o bien la amazona el caballero o el enano vale tener dos de distancia corta y dos de distancia larga siempre me ha gustado pero eso depende de las preferencias y es conveniente llevarlo y que te acompañe si ven el juego al principio no es difícil es sencillito después llega un momento en el que cuando se abren los caminos en cada fase a y b las dos rutas el juego se dificulta aumenta el nivel de dificultad podemos hacer las fases cuantas veces queramos para recolectar oro y para coger nuevas piezas de equipamiento eso lo podemos hacer siempre pero llega un momento en el que no es interesante si llegamos a nivel 35 y no podemos subir más porque estamos en la primera vuelta el nivel normal no tiene sentido seguir haciendo eso después y es cierto que os he dicho que cuando se acaba la primera vuelta sube el nivel difícil y ya puedes subir el 36 para arriba y ahí sí podría volver a jugar otra vez pero son todas las fases exactamente igual lo único que pasa que los enemigos son más duros sobre todo los enemigos finales pero todo está exactamente igual los cofres en los mismos sitios todos los enemigos que salen no sé si salen más más números enemigos de los normales de los básicos pero más lo mismo más o menos no cambia lo único que los enemigos finales son más duros por lo tanto yo he terminado el juego a nivel normal y he jugado un poquito en el difícil pero no me ha llamado a seguir jugando ni siquiera a terminar el juego con otro personaje que si es cierto que cada uno tiene su final diferente pero yo lo termina con la elfa y la verdad no me llama a terminarlo con la maga o terminarlo con la amazona o con el enano sinceramente no digo que en el futuro pues si tuviera que jugar cogería otro personaje pero a mí me gustaba la elfa y con la que yo he jugado bien que otra cosita más hemos hablado de la taberna hemos hablado del santuario después aparece otra parte dentro del mapa de la ciudad donde aparece la donde nos surge una maga que nos vende equipo y a la cual le podemos comprar el equipo y vender el que nosotros ya hayamos desechado porque hayamos subido de nivel o porque no nos interese porque son piezas que corresponden a otra clase y no podemos equiparla ni dársela a las otras clases porque cada uno de los personajes tiene su propio equipamiento y si están manejados por la cpu por la aia no podemos tocarle ni modificarle absolutamente nada como por ejemplo si podemos hacer en otro juego que estamos jugando ahora en el canal que es el warhammer real mintai 2 ahí si podemos gestionar un poquito el inventario de los otros jugadores pero aquí no aun cuando están manejados por la cpu aquí no se puede cada uno trae lo que trae yo si puedo manejar el mío pero no los que manejan la cpu si jugamos con otro compañero supongo que podremos coger el inventario de otro compañero o sea el compañero y podrá gestionárselo en esta maga como digo podemos comprar podemos vender podemos comprar consumibles como pociones de salud pociones de fuerza pociones de defensa y también podemos reparar el equipo porque el equipo se va desgastando y poder comprar también bolsas en las que podremos ir haciendo distintas combinaciones de distintos equipos porque cuando nos vamos a las mazmorras y ya nos permiten elegir el camino a o b justo cuando nos dicen qué camino queremos coger nos dicen qué bolsa de equipamiento queremos coger por lo tanto como se va desgastando si llevas muchas fases jugando pues te interesará cambiar distintas bolsas para que no se te rompa el arma o el equipamiento que llevas y pierdas puntos de defensa entonces como digo beaten up the scroll horizontal fantasía medieval castillos mazmorras cavernas bosques muy interesante este componente rolero de mejoras de habilidades de gestión de equipos de gestión de compañeros si los maneja la cpu si no cada uno se gestiona su propio personaje está muy interesante gráficos preciosistas dibujados a manos típicos de vanilla war es el que haya jugado dynifer pues ya sabe más o menos lo que se va a encontrar aquí ellos tienen más o menos este sistema de diseño de juego y está bastante bien como digo música orquestal y si no ha jugado en la versión de playstation 3 pues creo que es una ocasión más que idónea para hacerse con él como era mi caso como digo yo este juego lo desconocía lo veía un poquito así escéptico desde lejos por el tema ese que dije de los sprites que yo quería que era un juego de lucha uno contra uno pero cuando he descubierto lo que es pues me ha gustado bastante vi algún vídeo antes antes de comprar siempre en youtube se pueden ver vídeos de gameplay y bueno te lo vi una oferta en amazon por 18 euros y pico ahora está por 20 y tanto el precio suena ser los 30 en la redición física pero bueno deja en la lista de deseos y cuando va del precio lo pilla no me importa que esté en alemán porque sé que está después en inglés y en castellano y no hay problema si es cierto que algunas ediciones alemanas no traen el castellano pueden sólo venir en inglés pero bueno para mí tampoco es problema eso pero en este caso además es que la edición esta que yo tengo aquí que es alemana trae los subtítulos en castellanos que también es una de las novedades porque el juego en play tres impresivistas no venía localizado con subtítulos en castellano ahora sí viene está perfectísimamente traducido sin ningún error de traducción que otra cosa más podemos comentar bueno en el mapa hemos dicho que hemos encontrado la taberna el santuario la maga que te vende tenemos también el gremio donde nos van a dar donde podemos elegir las misiones secundarias dicho que no son tampoco del otro mundo que desbloquean pues imágenes de una galería te dan también puntos monedas el punto de habilidad monedas y puntos de experiencia pero fundamentalmente es para desbloquear las imágenes de la galería y puedes también ahí mejorar las habilidades del personaje con las cartas bien del mazo propio característico de su clase o bien del mazo general cada con cierto nivel pues puedes ir desbloqueando una determinada y tendrá un coste de puntos de habilidad de 1 2 3 y 5 más o menos según vaya avanzando te lo puedes moldear el personaje como tú quieras también hay un mago que te va a vender temas de magia de runas y todas estas historias te van a también misiones hay también otra parte del mapa que es un castillo donde aparece la princesa una princesa un rey tal y cual donde bueno pues para avanzar la historia y al final la parte derecha aparece el portal donde te vas a transportar a distintas fases llegará un momento en el que no podrás elegir la fase la que tú quieras ir sino que te mandará aleatoriamente a cualquier fase pero podrás acceder a los establos donde los establos por una módica cantidad aquí el tema de recursos de dinero es muy importante sobre todo los principios que sea un poco porque ahora explicaré cuál es el problema del dinero pues con una módica cantidad podrás tú ya decidir a qué fase ir directamente pero como digo esto al principio si lo puedes hacer pues después ya cambia el dinero es importante porque cuando vamos a una mazmorra y terminamos la mazmorra podemos decidir si continuar en la aventura sobre todo cuando se abre los dos caminos al principio lo que no puedes te va guiando bastante puedes decir si continuar o si tú quieres volver a la ciudad si vas continuando es conveniente que tengas más una bolsa de equipo porque el equipo se va desgastando para tú seleccionar el equipo que tú quieras ir empleando y no tener que volver a la ciudad conforme vas jugando y vas continuando el juego en las sin volver a la ciudad te va aumentando lo que es el te va aumentando el acantillado lo que encuentras el rango de los cofres del tesoro que encuentras que sean más más importantes más buenos la puntuación que sea mayor te va aumentando el porcentaje te favorece que sigas jugando también aparecen unas fases que habréis visto en los ejemplos que he subido en las que tenemos que hacer una comidita y darle de comer a los personajes para que comenten la posibilidad de defensa los puntos de salud en la potencia de ataque es que es un poco pesadilla al principio gusta es tan graciosa pero cuando lo has hecho dos o tres veces ya te cansa la verdad pero bueno es un añadido que tiene ahí y si no quieres pues lo dejas ahí que pasen los 60 segundos que te dan el minuto y ya está pero bueno preparas algo de comer y así subes un poquito la salud de cada uno de los personajes y les mejora la defensa y el ataque para la fase que tampoco tiene gran repercusión pero bueno es una cosita que han puesto ahí como algo curioso que no está mal tampoco pero como digo está bien hacerlo dos o tres veces pero lo que haces cuatro o cinco ya te cansas un poco de eso tendría que haber la opción de que lo hiciera automáticamente la máquina y ya está que no hubiera estado nada mal como por ejemplo cuando vas al santuario y quieres tú de los huesos que has ido encontrando resucitar cuerpos llega un momento en el que tienes que eliminar cuerpos y eliminar personajes en la taberna para poder resucitar nuevos y poder recoger en las fases más huesos porque tienes un máximo de 30 disponibles tanto la taberna resucitado como huesos en el santuario para resucitar hay una opción que es enterrarlos al enterrarlos de vez en cuando aleatoriamente te darán algún objeto como una poción como un anillo cualquier cosa de estas pero normalmente no suelen dar nada y el problema que tiene que yo he visto es que podrías enterrar varios de una vez pero te hacen los entierros de uno en uno lo hace un poquito engorroso a veces cuando tienes que enterrar cinco o seis que se haga la imagen y el resin piece tal y cual te lo dice y es un poquito pesado pero bueno es una cosilla que hace de vez en cuando tampoco es muy molesta pero que se podría haber la opción de marcar varios y hacer un entrenamiento general en una fosa común o un usario es una cosa que podría haberse hecho por parte de los desarrolladores pero bueno no es tan poco traumático es un poquito engorroso como digo así que básicamente eso que tiene multijugador local que es muy interesante hasta cuatro jugadores en la misma consola gráficos a 1080p y 4k la música es orquestada viene localizado al castellano con los subtítulos es el mismo contenido no ha cambiado el gameplay nada en absoluto y es un juego muy interesante con un manejo muy sencillo después también hay otra cosa que es interesante y es que para abrir cofres para abrir puertas hay como un ladrón que tú con la palanca derecha sale un dedito y tú vas diciéndole pues que abra tal puerta o que abra tal cofre tú no lo sabes lo sabes él que es un raterillo y el tipo pues con unas ganzúas va abriendo las cosas y al mismo tiempo en la pantalla aparecen unos elementos a veces que como que resplandecen y eso es que he tocado con el dedo porque son tesoros ocultos y os va cogiendo que al final todo eso suma para que el tesoro que coges al final pues sea más jugoso más grande y tenga más dinero entonces el dinero es importante porque cuando acabas las mazmorras los objetos no los puedes equipar directamente aparecen con interrogación tienes que tasarlos y los tasas en la maga morgan esa que está en la ciudad y te cuesta dinero tasarlo entonces tienes que tener dinero para poder ponerte nuevo equipo así que hay que saber muy bien sobre todo al principio gestionar eso yo normalmente siempre me ponía el equipo correspondiente a mi nivel y si tenía un equipo inferior lo vendía el equipo va de rango E D C B A y S siendo el E el inferior y el S el más alto así que debe seguir gestionando un poquito eso así que por mi parte ya creo que no tengo que decir más nada ahí está el gameplay por si lo queréis ver como digo un juego totalmente recomendable un juego que yo no conocía no conocí de la anterior generación y que recomiendo y que esta edición de caja metálica pues está muy curiosa porque yo no he visto antes una caja metálica con con relieve así que es muy interesante aunque está en alemán lo que es el plástico exterior pero después lo que es la la caja la caja metálica y todo lo que viene aquí dentro ya todo eso está todo está en inglés no hay ningún problema y las cartas de hecho las cartas aquí como podréis ver por ejemplo aquí te dice el que es elfa y está en perfecto inglés no están en alemán así que no hay ningún problema por eso no hay que tener miedo porque sea una edición alemana que está perfectamente en inglés y como digo localizado con sus títulos al castellano así que como digo Dragon's Crown Pro en su edición Battle Hardnet Edition para Playstation 4 un juego totalmente recomendable por mi parte ya sabéis que yo no doy nota a los juegos y bueno pues de aquí os recomiendo este videojuego suscribiros suscribiros si no estáis suscrito dejar comentarios que siempre lo contesto darle a like que siempre ayuda si no os gusta le dais pavas al dedo pero por favor decidme en que me he equivocado en que puedo mejorar para el próximo video que eso siempre me ayuda y darle a la campanita para activar notificaciones y no os perdáis ninguno de los videos que vaya subiendo bueno pues espero que os haya gustado este análisis y si no la habéis no habéis catado este juego yo os recomiendo encarecidamente que lo vayáis que es un juego muy interesante pero que eso que lo pilléis aproximadamente por uno algo menos de 20 euros que yo creo que es su justiprecio para la edición física y si lo veis la Psectoria menos de 10 euros pues teniendo en cuenta que pesa unos 7 gigas aproximadamente el disco duro y que con la velocidad que tenemos hoy de fibra eso se baja en un rato es una horita o tiene un menos bajado pues también es interesante pillárselo en edición digital si vale menos de 10 euros pero la edición física está en tono a los 20 euros yo creo que es su precio justo aunque normalmente suele estar por 30 ronda los 30 y ya suele ser edición alemana porque ese juego ya está descartado aquí en España y lo podréis conseguir a segunda mano a un precio bastante caro y yo no os recomiendo que lo compréis de segunda mano o lo compréis en alemán por el Amazon si queréis o el Ebay o lo que ustedes queráis o si no lo pilláis en la Store en formato digital bueno pues para cualquier cosa como digo la caja de comentarios y nada un saludo muy cordial a todos muchísimas gracias siempre a ustedes por estar ahí hasta el próximo vídeo un saludo muy pronto